ok así es como está quedando ya que se está descongelando el hielo en este lado de texas no sé si miraron en los anteriores vídeos cómo estaban cubiertos estos este coche mi troca se está quitando el hielo así que ya vamos a poder salir y ahorita pues andamos acá todavía está está hecho de hecho está duro ya dejó de ser suave la nieve y bueno cuatro días una semana completa encerrado no trabajé de aquel lado hay un auto más que se salió de la carretera alcanzan a ver ahí y aquí hay otro o sea son dos ya bueno son bastantes pero ahorita sólo hay dos así que no hay fijón pensamos pensaba ser un muñeco de nieve pero como se está derritiendo y lo único que queda es caminar entre el agua porque todo ya es agua bastante todo así que vamos a ver la vuelta la basura nunca pasó el auto pasan los lunes y creo jueves o viernes esos días son los que pasan pero no no ha venido porque por lo mismo de que el clima está no se presta ahorita y por eso todo esto estaba hecho hielo no sé si alcanzaron a ver ahí en los vídeos que subí y vamos a ver voy a dar la vuelta aquí de hecho todo está hecho todo está esta esta área es agua ya se alcanzan a ver ahí todo es agua ya ya sí de hecho aquí no se fue la luz pero en otras áreas cerca de este sitio de este lugar se fue aquí tenemos madera para hacer fuego pero había un cerro enorme de de lo que es nieve y ahorita pues ya está volviendo la normalidad y así es como está quedando no pienso salir pero si dan ganas de salir porque no he cambiado lo que es lo que me pagaron en el trabajo y por eso y ahorita pues ando en este dando la vuelta nada más porque como podrán darse cuenta ya el sol está pegando macizo y se está derritiendo el yolo se puede notar ahí la nieve de hecho en esta área como que se metieron unos animales unos gatos yo digo hay unas huellas ahí que siguen para allá pero se metió ahí ahí va todo lo que es tubería y cosas así pero sí así es como está quedando después de la fuerte nevada que está que golpeó feo acá en Texas en este pueblillo en este pueblillo en este pueblillo y así y por eso y pues no pienso salir ahorita pero aquí andamos y a ver qué pasa enormes charcos de agua ya no se siente mucho el frío pero de qué pegó machín pegó fuerte frío así que todavía vamos a esperar un rato más no pienso quitarle eso que se le quite solo miren aquí se está derritiendo el agua todo está lleno de agua así que ni pedo pronto andaremos saliendo pronto andaremos saliendo pronto andaremos saliendo ¡Gracias!